Antes que nada, recuerda apoyar el video si te gustó y también puedes pasarte por mi canal de Twitch en la descripción donde hago más de este tipo de contenido. Sin más dilación, comencemos. Buenas, buenas, buenas gente de YouTube y bienvenidos al segundo capítulo en este caso de Pokémon Gear Gold Random Lock. Y este caso vamos a continuar lo que estamos ayer. Ayer opinimos a nuestro primer Pokémon, que en este caso es Mudkid, que es Nexus. Hemos puesto el nombre de Nexus y tampoco pudimos capturar el primer Pokémon de Rota. Así que, bueno, sin más dilación vamos a comenzar. Que tenga miedo de morir que no nos caja de guerra, Amaro. Bueno, a ver, perdimos esta ruta. Es verdad, perdimos esta ruta. Pero vamos, vamos a intentar. Voy a caminar lentito para que no me salgan Pokémon raros. No me salgan. Bien. Me salió algo, pero ya está. Un Tentacrim. Un Tentacrim. Estoy nivel 8, podría matarlo, eh. Pero, bueno, creo que sí lo voy a matar. Eh, con Sikorraya lo podría matar, pero es que tengo Bomba Sonic. Que Bomba Sonic, no sé si tiene nada más de 20 veces. Voy a matarle Sikorrayo. Creo que sí lo mato, creo que sí lo mato, creo que sí lo mato, creo que lo mato, lo mato. No. Por favor, no me hagas nada, no me hagas nada. Bueno, bueno. No me hizo nada, pendejo. Ah, Amaro. Por cierto, los nombres Pokémon ya vamos a decir hace poco. Vamos a decirlo dentro de un rato, querido. A ver, atentos a ti, cuando llegamos al siguiente ruta, porque en esta ruta no podemos capturar. En esta ruta era el nombre del Pokémon de la plena, pero murió. Murió ese Pokémon. No lo pude capturar. Mierda, no me paran de salir Pokémon. Esto voy a ir directamente, voy a adelantar un poco. No quiero perder un poco el tiempo. Vamos. Por favor, que no me salga nada, pendejo. Que no me salga, que no me salga Pokémon, que no me salga Pokémon, que no me salga Pokémon, que no me salga Pokémon. Vamos, bien. No me salga Pokémon, que no me... ¿Por qué me salga Pokémon? O sea, déjeme salir, cualita sea. Y para el como son surtees de mierda, siquiera el otro, el 30 que lo puedo matar y me da experiencia. Una basura del Pokémon. Por favor, que no me salga Pokémon. Por favor, que no me salga Pokémon. Es que... Tres pasos. Tres pasos nomás. Un Slowpoke. Por favor, déjeme salir. Ya, por fin, por fin. Ya se acabó el pasto, ¿no? Se acabó la pinche hierba. Bien, bien, bien. Ahora tengo que comprar Pokémon. Porque ayer nos quedamos prácticamente sin Pokémon. ¿Por qué vas? Todas las gastamos en el Tority. Pues a la chica, bueno, tiene sentido. ¿Por qué vas? Creo que va a comprar todas las posibles. ¿Por qué? Todas las posibles. Todas las posibles. Se me va a comprar todas las posibles. Necesito Pokémon. ¿Por qué vas a demasiados? Nada más o menos. Ok. No sé si en esta ciudad me dan la caña. Bueno, en realidad, no sé en qué ciudad me dan la caña. Porque según tengo entendido, necesito la caña. Y 30 minutos otra vez pingüino. Realmente va a durar los capítulos 30 minutos. No sé en qué parte me dan la caña. ¿Alguien sabe? Pues el gimnático que hemos... Bueno. Ya lo viene de Off Streams. Kichiro, buenas. No, bueno, cada Pokémon roto. Bueno, no sé en dónde me darán la caña, pero vamos a seguir. Ahora sí. Siguiente ruta. Uff. Aquí se viene lo bueno. Primer Pokémon. Este sí va a ser el nuestro primer Pokémon. A ver qué nos sale. Porque el anterior nos matamos. A ver. El primero que comente ahora va a ser el nombre de Pokémon. Ya está. El primero que comente. No quiere ver rápido. Rápido. El primero que comente. A partir de ahora. El primero que comente. Va a ser su Pokémon. Vero Pokémon. Rápido. Quiero ver el primero que lea. El primero que lea. El primero que lea. Va a ser su Pokémon. Alta trampa. Ah, el Arner, pendejo. El Arner, pendejo. No mames. Está atento a esas pendejadas, ¿sí no? Ya está, ya está. Y un Stardium. Bueno, está bien. Está bien, sinceramente. Vamos, Nexus. Está bien, pero... Bueno, es que sí está bien. Está bien. Pero es otro tipo de agua. No es lo que me gusta mucho. A ver. Soy nivel 8. Mierda. No sé si lo mataré de un psico rayo, ¿eh? Estar. Estar. Y un que diga ya es tipo psíquico. O no tiene psíquico todavía, ¿no? Creo que es tipo agua todavía. Pero es que el bomba zónica quita 20 de PS. No sé si jugarme, ¿eh? Voy a lanzar una vez. Una buena, una bolsa de balanza. Una Pokéball. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Por favor, que salga. Por favor, por favor. Por favor. Dos. Tres. Es que se quedan a tres en el anterior también. No. No, no, no. Me cagué. Me cagué, de verdad. Me cagué, de verdad. No sé si a un de volte puede ser crítico. Es que... No, tengo que seguir intentando con las Pokéballs. Porque si lo mato, va a ser igual. Ya estoy en nivel 8 y en nivel 3. O sea, no creo que lo va a matar a cualquier ataque. No creo que tenga más de 20 veces. Por favor, no me das crítico, no me das crítico, por favor. Uno, dos, tres. Vamos. Sí, la puta madre. Bien, 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 bien. Primer Pokémon. Pensaba que... Misceramente pensaba que me iba hasta matar. Y se acabara la serie de la mierda todo. Vamos a jugar un nombre. Y en este caso va a ser Apner. Apner, no. Apner, no va. Apner. Apner. Ya está. Y listo. Vamos a ver qué habilidad tiene. Y voy a curarme primero un rato. Puede que esté bueno. Si solamente el Pokémon. Tenía onda, volteo que es ataque especial. Y él es especial. Estarme es especial. Vamos a ver qué tal. Puede que estar bueno. Si tiene una buena habilidad. Y la puede ver si es ataque especial. Está bien. Y onda, volteo en esa generación. Tiene buen ataque. O sea, porque los ataques no están actualizados. De las generaciones. Uy. A ver. Aquí. A ver qué tiene. En esta red. No está red. Buena en velocidad. Esto es bueno. Aunque ya es rápido de por sí. A limitación. A número de efectos de tipo doméstico. Bueno. Más o menos. Ya es bueno en velocidad. Más o en defensa especial. Ahí quizá. Es que no sé. Está más o menos. Porque ya es bueno velocidad. Así que no necesitaba que sea buena velocidad. Pero está bien. La hace mi bloqueo más rápido. Próximamente. Una vuelta es muy bueno. Es muy bueno. Aunque picoteo también. Ya que no tiene mal ataque. No tiene mal ataque. Apner. Saliste goto, hermano. Saliste goto. Bueno. No goto. Pero al menos te defiendes. ¿Sabes? Tiene unos ataques. Vamos a ver qué tal sigue. No sé si entrenarlo. No quiero sinceramente más Pokémon. ¿Por qué me salen Pokémon de mierda? No los quiero. Más o más. Yo si quiero un Pokémon bueno. Ya me iba a asustar. Ya me iba a asustar. Sinceramente. Me iba a asustar. Si me salía algún Pokémon bueno. Iniciado o algo así. Bien. Ahora supone que tenemos que avanzar. Y se vendría nuestro primer entrenador. Ah. No tenemos que pasar por esto. Por favor. Porque no. 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 Joven Chano. Uy perdón. Joven Chano. No sé si. No sé si. Creo que voy a poner el Stardust primero. Stardust primero. Voy a poner el Stardust primero. Sé que se cae mucho el riesgo. Pero necesito que sube el nivel. Porque si a poner se sube mucho el nivel. No voy a poder enfrentarse al nuevo líder. Confío, confío. Parece débil. Venga. Venga. Soven Chano. Vende cuando no te hagas. A ver. Por favor. Nuzlim. Ok. Steve planta. Podemos matarlo. Podemos matar. Ok. Podemos. Podemos. Chicoteo. Podemos. Por favor que no tengan nada eléctrico ni nada por el estilo. Por favor. Restricción. Ah. Es. Es. Plantan. No. No. Creo que bicho. Pero si lo podemos matar. Tu primera victoria. Abner. Tu primera victoria. No. 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 Si me cago. Casi me cago. No. ¿Cómo que remado? Yo que iba a saber que tenía fuerza bruta. No mato. Sonica. Ya está. 60 puntos. Sube el nivel. Sube el nivel. Bueno. Bueno. Primera victoria. Solamente me cagué un poco. Pero bueno. Pero bueno. No quiero tu nombre. Voy a curarlo. Sinceramente voy a curarlo. Porque no creí con esta vida. Voy adelantando esto un poco esto. Curar los Pokémon. Ya está. Voy corriendo. Voy a volver. Por favor. No que no sea la Pokémon. De mierda. Por favor. Ya está bien. No estoy bien. Tengo que pasar este otro lado. Vamos. Por favor. Que no sea Pokémon. Que no sea Pokémon. Que no sea Pokémon. No va a re mal. Puto triste mierda. Bueno. Pero Chile. No se entiende compa. Un Swamper. Es que. Es tipo tierra. No. Pensaba hacerle onda a volteo. Y a ver. Sigando experiencia. Pero nada. Pero lo que sí voy a hacer. Es cambiar. Y voy a subir el nivel. Porque es un Swamper. Está mucha experiencia. Y quiero que aprenda el suelo de miel. Pero por ahora. Lo que creo que era. Era el que yo. Pero por ahora. Era creo eso. Me asusté. Me asusté muchísimo. Sí. ¿Qué me pasa esto? No estoy. No sé si tengo buena suerte. Porque lo estoy esquivando. O mala suerte. Porque. No sé. Pero sacas nivel. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, sí. Soy mayor nivel. No me afecta. Por favor. Vamos, vamos. Bien. Ya está. Nivel 5 vender. Y carreras, carreras con eso. Igual el que tenga. Por favor. Me caga. Me caga bastante. A ver. Es un combi. Es tipo bicho. Supongo. Yo creo que no es eficaz. Pero picoteo. Sí, sí. Bastante bueno. Esto no mato. Mato. Bien. Vamos, vamos. Está bien. Está creciendo bien. A ver. Vivir a victorias. Confía a ti. Confía a ti. Puede igual. Si podemos seguir viviendo. Lo haces de una a otra volción. Vamos, vamos. 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 Y. No. Bueno, golpe de cabeza. No creo que. Bueno. Me bajó un poco más de lo que he ido. Pero está bien. Sí, sí aguanta. Sí aguanta todavía. Adner. Lo bueno de la vuelta es que no falla nunca. Así que eso es muy bueno. 66 puntos y subo nivel. Nivel 6 ya te defiendes más. Mira cuánto sube sube en PS bastante. En ataque especial sube muchísimo. O sea, lleva una vuelta y prácticamente es God. ¿Qué? ¿Nerf? ¿Has venido a tragar? ¿Indirectas? ¿No? ¿Indirectas? Bueno. ¿Pokemos le sabe? A ver. ¿Esta quiere luchar? No soy un entrenador. Pero si mira. Son uno de los ojos. Prepara de luchar. Está. Bien. Paso y quiero seguir luchando. Vamos, vamos. El guarda de los Pokémon de tipo Pichu. Estás en el tren. Habla, la, la. El treno ahorrando. Vamos, vamos. Es un Taratini, eh. La base de él. Creo que sí lo mato, lo mato. Lo mato fácil, en el sí. Con mucha ataque especial. Ah, no es eficaz. No es eficaz el tipo eléctrico. No sé. Sé que contra el dragón no, pero. Pero digo, es neutro al menos, ¿no? La cambiar de juego. No me da miedo. No quiero jugar. Es un rano. No me va a jugar cualquier pendejada. ¿El afilado? A ver, no voy a hacer mucho. El bomba zónico lo acabó. El bomba zónico el nivel de bajo está rotísimo. Que quita 20 veces es muchísimo. 21 puntos, 21 puntos. Está bien. Está trepid. Voy a cambiar. Quiero que siga subiendo el nivel de la guerra. No quiero sobrelleviar a nexus. Vamos. Está trepid a ver menos fundos, menos fundos de una, ¿no? Con picoteo. Ahora cierta. La herramienta. Bien. No voy a hacer nada. Buena suerte. Picoteo. No vas a hacer nada, pendejo. Un pedazo. Es un pez. Bien, bien. Picoteo. Lo matas, ¿no? Lo matas, lo matas. No. A un pese. Otro picoteo. O presión. ¿Qué se sube? La defensa especial subió mucho. Bueno, es picoteo físico. Yo te voy a la mierda igual. Por favor, por favor, por favor. Vamos. Ahora me has escrito para tener una mesa. Es crítico con un necesito. Hasta acá has dicho. O sea, sí, sí, sí. Que decimos el texto, dame plata y ya está. Vete a tu casa. ¿Madre? Diga acá. Me ha dicho el profesor. Amy, que ha aprendido un viaje muy largo. Me hubiera gustado que me lo dijeras. Tu dinero. ¿Quieres que te lo guarde? Sí. Ahorrar, sí. Porque a veces la madre es de da objetos, ¿sabes? Y eso es importante en un roundlock. Porque me puede salir objetos buenos. Ojetos. Este es... Este es nuevo Pokémon de ruta, ¿no? Ah, por cierto, quiero ver otra cosa. Tragar, ¿qué hace exactamente? Tragar. Absorber energía acumulado con reserva y restaura peces. Ah, bonicito otra cosa. No sirve para nada. A ver. Creo que voy a volver una vez a Nexus de tanque, dame. De tanque. Así que el primer Pokémon de ruta. El primero que comente a partir de ahora se lleva el nombre de Pokémon. Primero que comente. Primero que comente. Capito. El primero que comente. A partir de ahora que lea ahora. Se lleva el Pokémon de ruta. Amaro. Amaro. El segunda captura de esta serie va a ser de Amaro. Así que vamos. No, perdón. Amaro. Vamos a ver qué sale. Y Pokémon de ruta es... Oh, Bligard. No está mal. No está mal. No está mal, sinceramente. No está nada mal. De psicorayos no creo. De bombas sonicas. No creo que lo maten. Debe tener más de 20 veces, ¿no? Bueno, va a probar. Va a probar una Pokémon. Voy a ver qué tal yo que sé. Bajar hay suerte. Hay suerte, hay suerte. Hay suerte, dime que hay suerte. Amaro. Uno. Dos. Tres. Siempre me hace la primera. La primera Pokémon que lanzó siempre me hace. Está agachando la cabeza. Ah, va a ser como se llama. Cabezazo o algo así. Buenos días, es España. Buenos días, hermano. La docina. Por favor, por favor. Me va a hacer un cabezazo, pero... No creo que... Creo que lo tanqueo. Creo que tengo buena defensa. Así que lo voy a hacer todo. A tanquear, por favor. No lo vas a matar. No lo vas a matar. Crítico. Me ha hecho crítico el pendejo. Uff. ¿Tengo alguna cura? Tengo una poción. Voy a gastar pociones. Voy a gastar pociones. No me la juego a ningún momento. Me hizo crítico el pendejo. No, no me va a llegar. Picotadadro. Tiene Picotadadro. Es un buen Pokémon que ligar. Gliscorps, Gliscorps. Técnicamente sí es buen Pokémon. Que me está haciendo muchísimo daño. Creo que va a jugar a ser el Pokémon Sónico. Porque creo que debe ser tener más de 20 veces. Por favor, que tenga más de 20 veces. Más de 20 veces. Más de 20 veces, por favor. Más de 20 veces, por favor. 21. Bien. Y me voy a basar otra vez otra cura. Porque si me hace un ataque más, lo soporto. Pero si es crítico, no lo soporto. Técnicotadadro. Estoy gastando las dos pociones. Pero es que es importante. No quiero jugarme en ningún momento. Y voy a capturarlo. Ok, voy por favor. Captúrate, captúrate. Vamos. Esta es la poquísima vida. Captúrate una vez. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? Sí, me va a hacer el cabezazo. Pero no creo que sea crítico otra vez, ¿no? ¿Otro crítico? ¿Por qué? ¿Por qué dos críticos? No sé si ese porcentaje tendrá mucho crítico, pero... No sé si jugármela, ¿eh? No, no me va a jugar, no me va a jugar. Va a ser otra poción. Sé que estoy muy arriesgando todo con este Glygar, pero es que necesito Pokémon. No me la quiero jugar con nada. Otro cabezazo está haciendo mucha defensa, pero es que no sirve de nada. No estoy atacando con algo físico. Ambaro, estás costando, pendejo. Estás costando demasiado, ¿eh? Por favor, por favor. Vamos a leer, hermano. ¿Tá porque voy? Por favor, ahora sí. Te estoy rezando. Te estoy juntando las manos. ¿Una? Es que no. Estaba en la tarde. El tipo sí, sí me la sé más o menos. Bueno, alguna cosa me... Por favor, no me mate, tú me mates. Bien, bien. Al menos no me he hecho crítico. No me he hecho crítico. Vamos. Por favor, ahora sí. Ambaro, ya estás. Chileno, hueón, abogonado. Compare. Dos, tres. Vamos, Ambaro, vamos, Ambaro. Bien, bien. Me has costado. Me has costado bastante. Tienes picotada lo que es físico y eres volador. Así que sí está bien para ti. Yo he perdido con el tipo Hada. Lo bueno que acá hay tipo Hada. Porque todavía no hayamos en esta generación. Acá está la cuarta generación. A ver, vamos a ver qué nombre le pongo. Ambaro, realmente. Vamos a ver qué habilidad tiene Ambaro. Y los datos que tiene son buenos. Es decir, el tipo volador tierra es físico. Tiene muy buena defensa. Me ha salido bueno. Porque salió bueno en velocidad. Y menos en ataque especial. Y en ataque especial, sinceramente, no sirve de nada. Inglésico con evoluciones. Presión hace que los BP de rival se acaben antes. Esto es bueno. Esto es bueno quizá para tanquear. Para tanquear es bueno. Porque se va a quedar sin pepe. Y tiene picotadaro que es buen ataque. Oh, picotadaro es God, hermano. Es God. 80 de potencia. 80 de potencia. Y tiene 13 ataques que no están nada mal. Cabezazo. Es que mira, yo pensaba que tenía porcentaje de ser crítico. Pero no tiene nada. Porcentaje se han visto los críticos seguidos por pendejo. Por pendejo Ambaro. Y bueno, el picotadaro que voy a spamear con este Pokémon. Me ha salido bastante bien, eh. Bastante bueno el Ambaro, sinceramente. Creo que voy a ir a curar los nubes para ir subiéndolo. Esto voy a... Voy a ir a máxima velocidad. Vamos. Y llegué al centro Pokémon. No sé. Según esto, poquito 80. Un segundo, sé. Y ya está. Vuelvo otra vez. A ver qué tal. Uy, se fugió. Se fugió. Bueno, creo que si entrares allí, se desvuegue, ¿no? Sí, se desvuegue, ¿no? Voy a ir caminando, por favor. No sabes Pokémon. Bien. No sabes Pokémon. Ninguno. Es correcto. Estánais. Está bien. Por favor, por favor. No me salgas Pokémon. 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 Vamos. Es suerte, es suerte. Vamos. Aquí, mira. Esto es poquito césped. No me salgas Pokémon. También estoy pendejo. Me voy muy adelante. Entonces, en Swamper... O... Podría haberlo debeliado en realidad aquí a otro. Pero no, no quiero seguirle vellando de más. Vamos. Bien. Ahora sí, continúo la aventura. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Por favor, no me salgas Pokémon. No me salgas Pokémon. Mierda. Oh, un Nocturl. Bueno, un Nocturl para empezar. Y es una evolución y... Sinceramente podría haberse un buen Pokémon para iniciar. No quiero pelear todo el momento. No me salgas Pokémon. 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 No me salgas bien. Oh, Skamarina. ¿Podrás Angelius a medianoche? Eh, sí. Y... Skamarito es un buen ítem. No sé... No, no me acuerdo para qué se veía exactamente. No sé si era para evolucionar a Kindra o algo así. O me estoy equivocando. Pero bueno, algo así. ¿Es mejor capturados y evolucionados? Eh... Sí, porque en este caso... Eh... Ya... Ya estoy contestando evolucionados. Ya prácticamente tiene más stats. Y esto para empezar para jugar el bloque es muy bueno. Porque si se me mueren, necesito pocas muy buenos. Acá hay una ruta que es la cueva. No sé si capturar en esta cueva, sinceramente. ¿Capturó en esta cueva? Creo que sí va a capturar. Para no descartar de esta ruta. Eh... Voy a capturar. Uf, pero ¿con qué? 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 Me quita 20 de vida. Es todo buena, Wichon. Lo malo es que tiene mayor ratio de captura. Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Que no salía ni siquiera un pedacito nada? ¿Luz? No hay nada de luz. Bueno, avanza un poco. Retrocedo, avanzo, avanzo, retrocedo, avanzo. Bien, es algo que más. ¿Un aerodáctil? Esto es muy bueno. Y muy bueno. Ah, por cierto, no sé quién. El primero que comente a partir de ahora se lo lleva. El primero que comente. Ahora el que vea. Cambio, rápido. Lo va a capturar. Lo va a capturar. Lo va a capturar. Lo va a capturar. Vamos a Sónica. Vamos a Sónica. Tendrá más de 20 veces. Yo creo que sí tiene más. Es una... No sé. Bien, bien, mi agujo. Va a ser tuyo. Tendrá más de 20 veces. Y como... No, están configurados en este bloque que evolucionan por otro método. Al nivel, o sea. Al nivel... Uf. Al nivel 3. Es que no sé. Tendrá más de 20. Es que es un aerodáctil. Es que no sé si tendrá más de 20 vida. ¿Cuál es ese correo? No, por favor. Bueno. Por favor, por favor. Son tipo de agua. Bien, bien, bien. Crítico de más de 20. Bien, bien. Si lo aguanto. Si tanqueo. No lo mates, por favor. No lo mates. Bien, bien. Vamos. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Vamos. No, porque vuelvamos. Vamos, vamos. Si aguantas, si aguantas. No, es que... Supongo que no existen... Qué ratio tendrá. Pero va a ser difícil capturarlo. Al menos necesita recuperarse. No, no es ausente. Es... Es porque usó el hidrocañón. Y obviamente comenzó a el... El ataque lo han hecho de hacer así. Por favor, por favor. Hidrocañón otra vez. No, no va a ser nada. O sea, no sé qué me hagas crítico. Antes me hiciste crítico. No me hiciste nada de daño. Vamos, por qué vuelve. Por favor, tengo 8. Por qué hago nada más. Por favor, no me cuentes tanto. No sé, eso sí. Eso sí, no sé. Sinceramente, la honor... No sé, no me conozco todas las pokeballs. Mierda, está demorando muchísimo. Voy a hacerlo normal. Voy a lanzarlo normal. A ver qué tal. A lo mejor, creo que sé, por el honor de la redactil. Quienes que tiene orgullo. Uno. Dos. Dos. No. Está costando, eh. Puño a metir. Oh. No, no, no. Está que sí es bueno. El físico me puede hacer mucho daño. Bien. No es muy eficaz. No sé qué tipo será, pero supongo que no habrá hecho mucho daño. Creo que es metal o acero, hacer lo que diga. Ah, mierda. Estás costando demasiado, güey. Mucho. Brecha negra, que es... Ah, eso. Me duerme, creo, ¿no? Bueno, está bien. Tiene buenos ataques. Brecha negra es muy bueno, eh. No sé cuánta probabilidad tiene, pero es muy bueno. Y el puño metrano también es bueno. Por favor. Uno. Dos. Mierda, estás costando, pendejo. Ahora no está trucada. Ah. ¿Cómo que va a estar trucada? Cinco pokeos, por favor, por favor, dame. Por favor, captúrate. Esa es la idea de que es buen Pokémon. Es que no lo. No cañón. No, no me quitan nada. A no ser más crítico, nada. Es que no me haces nada. Por favor, captúrate. Por favor. Ni gira. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Uno. Dos. Dos. Se queden dos. Uf, existe crítico. Bueno, no me va a matar, no me va a matar prácticamente. Dos. Dos pokeos, por favor, por favor. Dos. Me queda una pokeo. ¿Cuánto me quita? Me ha hecho dos. Es que me está haciendo. Me hacen críticos por montones. Yo voy a curar. No, sinceramente, no me voy a jugar, eh. Voy a confiar en la odio de Pokémon. No, 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 no. Tiene su mismo ratio de captura, o sea. Es mala suerte, es mala suerte. No tengo nada más. Por favor. Tiene a Pokémon. Diosito. La única vez que te lo pido. Yo fui a un colegio cristiano, así que yo creo en Dios. Creo en el Espíritu Santo y creo en la Virre María. Así que, por favor, te pido que me consigas capturar a este pinche reptil volador del jurásico pasado. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Esa esta mierda de suerte! ¡Es lo mismo que la vez pasada! ¡Ayer también pasó lo mismo! ¡Ayer también pasó lo mío! ¡No pude capturar al último Pokémon de un... ¡Va! ¡Es que... ¡Ah! ¡Qué tal de mierda! ¡Es que voy a oír! ¡Estoy dormido! ¡Apare como... ¡Ah! ¡No se enoce! ¡A favor! ¡Qué es lo que voy a oír! ¡Bien! ¡A la mierda de esta! Pues... Otra ruta que se va a la mierda, que no puedo capturar. Y tengo a mi inicial dormido. No tengo Pokéballs, así que... Estoy bastante efe, sinceramente. No sé cuánto tiempo llevaría de gameplay, sinceramente. Pingüín, ¿no sabes cuánto tiempo yo? Hoy no. En siete minutos. Hoy no, no, no. X y avanzo por aquí. Bueno, puede que me toque Pokémon y no tengo Pokéballs para capturar. Aunque es la misma ruta, creo. ¿La misma ruta? Es la misma ruta, ¿no? La ruta 31, creo que es eso, ¿no? El amor no cambia, ¿no? Puedo seguir normal, supongo. Más adelante sí cambia. Ah, todavía no cambia, entonces. Bueno. No sé si jugarme a pelear contra este tipo, pero lo voy a dejar por ahí. Lo voy a dejar por hoy, porque voy a ir a curar y luego vuelvo, ¿ok? Juro y luego vuelvo y mañana continuamos en esta parte ya con los Pokémon curados. Así que bueno, a la gente de YouTube, hasta aquí el capítulo. Chao.